Quiero que la pipa me quite lo malo que soy caga palo, no me mire raro que no tengo varo, pero claro que para ubicar al paro los centavos no son raros cuando me dicen que me jale me jalo, ando a las 7 de la mañana desvelado y todo por una...